¿En qué gasta su fortuna la polifacética Jennifer López? De tus celebridades favoritas, ¿quién crees que sea una auténtica rompecorazones? Obviamente tiene que ser un artista cuyo nombre sea uno de los más resonados en Hollywood. Nuestra estrella del día de hoy es reconocida en la industria del entretenimiento por su incomparable talento y belleza. A tan solo meses de cumplir 54 años, su figura es envidiada por muchos. De hecho, tienes que quedarte hasta el final de este video, porque te contaré cuál es el secreto de su piel reluciente. Y lo mejor es que no te va a costar ni un dólar, no te lo puedes perder. Nuestra auténtica rompecorazones del día de hoy es Jennifer López, una de las celebridades que más ha recibido anillos de compromiso. Mis estimados fanáticos, les invito a disfrutar de este video para que conozcan a cuánto asciende la fortuna de J.Lo. Y cuáles son sus preferencias a la hora de gastar sus millones. Te aseguro que te vas a sorprender. Pero antes, echa un vistazo si ya te suscribiste a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, no tardes más y hazlo ahora. Además, dale like para motivarnos a continuar dándote el mejor contenido hecho pensado en ti. Ahora sí, a lo que vinimos. Sería genial poder recibir millones de dólares por las primeras imágenes públicas de tus sobrinos o hijos, ¿no lo crees? Así lo hizo Jennifer López en 2008. La revista People le pagó 6 millones de dólares por las primeras fotos exclusivas de sus gemelos, Max y Amy. Como ya lo sabes, hijos de su ex esposo Mark Anthony. Esto es solo un abre bocas, para que te hagas una idea de que todo lo que toca o hace lo transforma en dinero. Y con un talento como el que posee, ¿quién no? Jennifer Líen López Rodríguez es la estrella con ascendencia latina más rica de todo Hollywood. ¿Cómo lo ha logrado? Sin duda, ha sabido administrar las ganancias producto de su gran talento. Inició su carrera desde hace más de 30 años, gracias a la cual ha acumulado una fortuna de 400 millones de dólares, de acuerdo con el portal Celebrity Network. Posee un salario aproximado a 40 millones de dólares anuales. Además de este salario, J-Lo tiene múltiples fuentes de ingresos por diversas actividades, entre las que te menciono jueza y productora ejecutiva en el reality show World of Dance. Asimismo, participó como jueza en American Idol. Tuvo una residencia en Las Vegas desde 2016 hasta 2018. Tan solo en uno de los shows recaudó 97.5 millones de dólares según Billboard. Por otra parte, lanzó su línea de ropa. Asoció con el diseñador de moda y calzado Giuseppe Zanotti para lanzar dos colecciones. Ha emprendido exitosamente en la industria de las fragancias, lanzando hasta ahora 20 perfumes distintos. La diva del Bronx tiene su línea de belleza, enfocada en el cuidado de la piel, así como productos para reducir los signos del envejecimiento. Es una de las artistas más reconocidas en el mundo, con 315 premios y 455 nominaciones. La estrella ha participado en 28 películas y ha grabado 10 álbumes. Por si fuera poco, es la imagen de diferentes marcas de moda y está en la lista de las 10 celebridades que más dinero cobran por publicación en Instagram, pues percibe 663 mil dólares por cada una. Cabe destacar que tiene 230 millones de seguidores en su cuenta. Todas estas ganancias le han permitido crear una carta inmobiliaria que también ha sabido aprovechar para aumentar su fortuna. Tan es así que en el año 2000 compró su primera mansión en las colinas de Los Ángeles por un precio de 4.3 millones de dólares y 4 años más tarde la vendió por 12.5 millones de dólares, casi 3 veces más de lo que le costó. Bueno, ya nos paseamos por las actividades que realiza esta talentosa estrella para generar millones de dólares. Ahora, vamos a descubrir cómo los gasta. ¡Te quedarás loco! Comencemos por los hogares de esta bella dama. No cabe duda que son unas millonarias propiedades. Al este de Nueva York, tiene una hermosa mansión que le costó 10 millones de dólares, donde a veces va a vacacionar. Cuenta con un penthouse en Manhattan, con vista al Madison Square Garden, cuyo valor es de 20 millones de dólares. También posee mansiones en Bel Air y Miami. Recientemente, Jennifer López y su esposo Ben Affleck adquirieron una soberbia mansión en una lujosa comunidad de Bel Air, en Los Ángeles, por 55 millones de dólares. La misma se eleva en tres niveles y dispone de 10 habitaciones y 17 baños, sala de cine, bodega, un sótano con sala multimedia, gimnasio y una casa anexa para huéspedes. Hay hasta cuatro cocinas, piscina y hermosas áreas verdes. A la hora de invertir su dinero, J-Lo tiene cierta preferencia por los autos de lujo. Dispone de una millonaria colección de vehículos y su joya más preciada es el Rolls Royce Phantom. Tiene un Porsche 911 Carrera GTS, que fue un regalo de su ex novio Alex Rodríguez por su 50º cumpleaños. También un Bentley Continental GTC y un DV7 de la marca Aston Martin. Para movilizarse junto a sus hijos, la artista opta por un vehículo de grandes dimensiones como el Cadillac Skylight, un SUV de alta gama. Y cuando se trata de moverse por el mundo con mayor rapidez, lo hace cómodamente sentada en las butacas de su lujoso jet privado. Generalmente sorprende a sus seguidores por las grandes cantidades de dinero que gasta en su cuerpo. Por algo, es la artista que más se roba las miradas en la alfombra roja. En una de las ediciones de la entrega de los premios del Sindicato de Actores, llevaba un outfit espectacular, ya que su hermoso vestido portaba diamantes sumamente costosos que le hacían brillar, por el que pagó 9 millones de dólares. Aunque esto no es suficiente, pues lució hermosos cristales de Swarovski en su bolso de mano. Otro dato, es que tan solo durante su ceremonia nupcial, la actriz utilizó dos vestidos, llevando siempre su anillo de compromiso de más de 10 millones de dólares. Los aretes que usó están valorados en 85 mil dólares, y no faltaron los cristales de Swarovski, diamantes de 27 kilates únicos en su tipo, valorado en 2 millones de dólares. Sabemos que la cantante ya ha pasado los 50 años, pero todos nos preguntamos qué hace Jennifer López para estar siempre en forma y tener esa piel impecable. ¿Lo hemos descubierto? Pues la puertorriqueña, tan solo en el cuidado de su piel, invierte alrededor de 400 dólares, y lo hace con producto de su nueva colección J-Lo Beauty. Entre los que te menciono son crema hidratante, un booster con pigmento de luz, mascarillas, contorno de ojos, entre muchos más. Además, se gasta 20 mil dólares al mes para estar en forma. Como era de esperarse, J-Lo ha decidido confiar en una de las mejores nutricionistas para diseñarle un plan de alimentación. Se trata de Hailey Pomeroy, más conocida como la nutricionista de las celebrities, dado que también ha trabajado con otras famosas. También invierte una gran suma de dinero en entrenadores personales, vitaminas, suplementos proteicos, y en los gimnasios más exclusivos de la ciudad de Los Ángeles. Por otra parte, cuando de vacacionar se trata, gasta dinero sin ningún remordimiento. Ha desembolsado astronómicas cantidades para asegurar además del confort y la diversión, la intimidad y protección de su familia. En una ocasión, se supo que pagó la sorprendente cantidad de 28.5 millones de dólares en alquilar un yate. El barco contaba con su propia tripulación, lo que lo hace mucho más lujoso que cualquier hotel. Además de todos los triunfos de esta gran celebridad, Jennifer Lopez también se ha involucrado en muchas causas benéficas. Ha donado cierta cantidad de sus ganancias como cantante a programas contra el SIDA y a distintas áreas enfocadas en los beneficios de niños vulnerables. Tiene su fundación para ayudar a mujeres, llamada Lopez Family Foundation. También es parte del movimiento Me Too, en pro de la defensa de las mujeres maltratadas y víctimas de acoso. Además, se asoció al Hospital Infantil de Los Ángeles para ayudarlos aún más. Ha lanzado campañas para luchar contra el cáncer de seno. Ya, para despedirnos, lo prometido es deuda. Te cuento el secreto de esta celebridad para mantenerse bella. Y es muy sencillo. Jamás bebe o fuma. Para mantener una piel hidratada y hermosa. ¿Te animas a seguirlo? Cuéntame en los comentarios y recuerda escribirnos de qué celebridad quieres conocerlo todo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!